Telefónica promete una lluvia de dividendos a sus accionistas tras el desembarco de los saudíes, el correo. Secciones. Vizcaya margen izquierda margen derecha Duranguesado Costa Nervión y Baisabal EL Bilbao de Luis Gómez Alavag y Puscoa Miranda Aro. Política. Mundo. Economía. Athletic. Clasificación Athletic Femenino Bilbao Athletic. Deportes. Fútbol. Baloncesto. Ciclismo. Golf. Pelot. Tenis. Formula 1. Motociclismo. Más deportes. Sociedad. Educación. Start y Novasucesos. Motor. Salud y MQ. Encuentros con la salud. Investigación. Quirón. Salud. Ciencia. Vivir. Cultura. Televisión. Cine. Música. Pantallas. Gente. Televisión. Opinión. Bilbao. Básquet. Clasificación. Tiempo de historias. Podcast. Obituarios. Antropía. Vizcaya de moda. Territorios. Libros. Yantur. Restaurantes en Vizcaya. Surekin. Campeonas. Planes. Agenda. Esquí. Playas. Hayat. Mendyan. Rutas de senderismo. La mirilla. Tecnología. X el semanal. Servicios. Esquelas. Farmacias. Hemeroteca digital. Sorteos y loterías. Cartelera. La tienda. El club. Negocios locales. Agenda. Programación TV. Tráfico Vizcaya. De tiendas. El tiempo. Horóscopo. Offerplan. Coches. Pisos. Empleo. Destacamos. Edición. Telefónica promete una lluvia de dividendos a sus accionistas tras el desembarco de los saudíes. La operadora, que mejora un 9% sus beneficios hasta los 502 millones, exige una, completa desregulación, para garantizar su autonomía estratégica. José María Camarero. Madrid. Necesita ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Miércoles, 8 de noviembre del 2023, 12 y 53 del mediodía, actualizado 2 y 12 de la tarde. Necesita ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Compartir. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Palete, se ha pronunciado públicamente por primera vez tras la llegada del grupo Saudí STC al accionariado de la compañía, y la posterior intención del Estado en participar en el grupo, con una llamada a la, completa desregulación. ¿Ya eres suscriptor? A. Inicia sesión. Temas. Telefónica. Publicidad. 1. El español Iván Iyarramendi y su mujer fueron asesinados en el ataque inicial de Jamás 2. Relato de un fin de semana que acabó en tragedia. Checho se tiró al vacío con su hijo de 7 años en Urbasa 3, le han dado una paliza de muerte. 4. ¿Por qué el Bilbao Athletic es el equipo más en forma de España? 5. La tensión en Ferraz de Iker Jiménez con los ultras, serán gilipollas. Me tiran un objeto y te juro que voy a por el tío. 6. Rifirrafe entre Gabriel Rufián y el actor Jaime Lorente por las protestas en Ferraz, que ya no eres el Cid. 7. El gobierno vasco subvencionará con hasta 17.000 euros la contratación de mayores de 508. La surrealista detención de una mujer en Ferraz tras colarse en un furgón de la Policía Nacional 9. La diputada Albiac le hace una peineta a Ignacio Garriga en el Parlamento de Cataluña. 10. Acusan al vicepresidente de Castilla y León de hacer el gesto de una felación a dos procuradoras socialistas. 1. El español Iván Illarramendi y su mujer fueron asesinados en el ataque inicial de Hamás. 2. Relato de un fin de semana que acabó en tragedia. Checho se tiró al vacío con su hijo de 7 años en Urbasa. 3. Le han dado una paliza de muerte. 4. ¿Por qué el Bilbao Athletic es el equipo más en forma de España? 5. La tensión en Ferraz de Iker Jiménez con los ultras, serán gilipollas. Me tiran un objeto y te juro que voy a por el tío. 6. Rifirrafe entre Gabriel Rufián y el actor Jaime Lorente por las protestas en Ferraz, que ya no eres el CID. 7. El gobierno vasco subvencionará con hasta 17.000 euros la contratación de mayores de 50. 8. La surrealista detención de una mujer en Ferraz tras colarse en un furgón de la Policía Nacional. 9. La diputada Albiac le hace una peineta a Ignacio Garriga en el Parlamento de Cataluña. 10. Acusan al vicepresidente de Castilla y León de hacer el gesto de una felación a dos procuradoras socialistas. Publicidad. ¿Te puede interesar? Unas magdalenas de Mercadona, desaconsejadas por un nutricionista, tenemos un problema, el diario vasco. Viajes del Inserso 2023 a 2024, ¿se puede cancelar el viaje? Estos son los requisitos EL Comercio. Los números malditos de las lotería de Navidad, estas son las terminaciones que nunca tocan las provincias. ¿Qué coche comprarle a tu hijo por menos de 7.000 euros sur? La batalla por el árbol de Navidad más alto EL Diario Montañés. Publicidad. Publicidad. Noticias destacadas. Nayara, la joven que nació sin brazos y una pierna, no se pone límites ni en la Veovia y Manol Troyano. El padre se lanzó al vacío con su hijo de 7 años en la sierra de Urbasa. Los fans, o son robots, agotan en minutos las entradas para Bruce Springsteen. Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores. Suscríbete. ¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión. ¿Necesitas ser suscriptor para poder responder? ¿Necesitas ser suscriptor para poder votar? Reporta un error en esta noticia. Derecho de autor diario El Correo, S a Sociedad Unipersonal. C, Gran Vía 45, Tercera Planta, 48.011 Bilbao. En lo posible, para la resolución de litigios en línea en materia de consumo conforme reglamento, UE, 524 sobre 2013, se buscará la posibilidad que la Comisión Europea facilita como plataforma de resolución de litigios en línea y que se encuentra disponible en el enlace htttps2.es.europa.eu barra consumers barra odar.